Hola amigos de YouTube, hoy vamos a aprender a hacer puré de plátano verde. Los ingredientes son queso, que puede ser este tipo queso fresco, tomate sofrito, aceite, sal, plátano verde, pimiento, pastillas de sabor, cebolla, tomate y ajo. Procedemos a quitarle la cáscara a los plátanos. Tengo un truco que es que me humedezco las manos y me las junto de sal. Eso evita que el líquido que botan los plátanos se me quede pegado en las manos o se me manche. Bueno amigos, ya los tenemos todos pelados. Ahora procedemos a partirlos. Yo los parto así. Los voy echando en la olla. El que tenga olla express, el que no lo pone en una olla normal, lo único es que sabemos que con más tiempo, la olla express unos 20 minutos tenemos. Ya tenemos todos los plátanos picados y en la olla le echamos agua caliente hasta cubrirlo. Suficiente. Le echamos sal. Como es suficiente plátano, pues con unas dos cucharaditas de sal tenemos. Tapamos nuestra olla. Y la llevamos al fuego. Bueno amigos, y ahora vamos a picar la verdura para hacer una salsa que luego vamos a mezclarla con nuestro puré. Ahora están nuestros plátanos en la olla express, cocinándose. Lo dejamos por 20 minutos como les dije antes y picamos toda nuestra verdura. Pues ya hemos picado todo. Esto es lo último que es el pimiento. Le agregamos el sofrito de tomate que teníamos previamente preparado. La salsa tiene que ser abundante para que nos quede con buena contextura y buen sabor. Echamos el ajo. Ya terminamos de picarle el ajo. Le agregamos la pastilla de caldo. Un poquito de aceite. Unas dos cucharadas más o menos. Y lo llevamos al fuego. Aquí tenemos nuestra salsa en proceso. Y bueno, hasta que se nos cocine toda la verdura. Pues ya tenemos la salsa lista. Así muy cocida la verdura y con una consistencia bastante espesa. Y vamos a proceder a ver nuestro plátano. A ver cómo quedaron. Pues miren, así están perfectos para comenzar a hacer el puré. Pues vamos sacando nuestro plátano que ya está muy cocido. Y lo vamos echando aquí para hacer el puré. Y así hasta que lo hagamos todo. Pues ya hemos terminado de pasar todo por el pasapuré. Y ahora le vamos a echar la salsa y el queso. Después le agregamos la salsa. Ya mezclamos toda. Lo tenemos bien mezclado. Y le agregamos el queso. Bueno, amigos de YouTube, así termina nuestro plato. No olviden dejar sus comentarios. Gracias, hasta la próxima.